Tien Rai, Tailandia, 2 de julio, Sinhua, 13 personas atrapadas en una cueva en Tailandia fueron halladas con vida, informó esta noche el gobernador de Tien Rai. Desde operaciones de rescate en directo en la televisión hasta canciones en su homenaje. Los tailandeses se movilizaban este lunes en torno a los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva desde hace más de 9 días. Soldados tailandeses portando cables dentro de la cueva para continuar con el rescate. Foto, AFP. Los buzos nunca habían estado tan cerca como hasta este lunes del refugio subterráneo donde se ubicaría el grupo de niño. Se trata de un sitio conocido como, Playa Pataya, y la proximidad de los rescatistas generó una ola de esperanza en el país. Desde la base de operaciones que se instaló el domingo en el corazón de esta red de 10 kilómetros de largo, la distancia hasta Playa Pataya es de menos de 600 metros, dijo un oficial de la marina a la AFP. Los rescatistas bajan en la entrada de un complejo de cuevas donde 12 niños y su entrenador de fútbol desaparecieron. Foto, AFP, déjenlo volver para jugar al fútbol con nosotros, lo echamos de menos, implora Tilekiana, de 14 años, cuyo amigo Playa que está entre los desaparecidos. Yo rezaba todas las noches para que estas 13 vidas sean rescatadas, espero que tengamos buenas noticias pronto, agregó ya Crid Muengon, uno de los profesores de Brayac. Los técnicos descansan cerca de la boca de la cueva Tam Luan, en el parque forestal Kun Nam Nan en la provincia de Tianray mientras continuaba la operación de rescate. Foto, AFP, el director de la escuela dijo que en sus ceremonias cantan, rezan y les envían, apoyo, para que la ayuda llegue, añadió Kanet Ponsuwan. Los adolescentes de entre 11 y 16 años y su entrenador adjunto se adentraron el 23 de junio por la noche, después de su entrenamiento, en la cueva de Tam Luan, en la frontera entre Birmania y Laos. Pero las lluvias torrenciales los dejaron bloqueados y desde entonces no se ha podido establecer contacto con ellos, en esta nota, rescate Cueva Tailandia a jugadores.